Vamos a ver, yo soy aquí un profesional, un... ¿cómo se llama esto? Un veterano, un veterano, que vive de lo que puede. Hay gente que vive de lo que no puede, pues yo vivo de lo que puedo, pero con todo el orgullo del mundo además. Mira, te podría decir muchas cosas, pero no te voy a decir ninguna, porque me cuesta dinero, ¿sabes? Entonces, la cesión del tiempo por parte de Dios o por parte del Banco Central Europeo, si eres ateo, te cuesta cada día como 30 euros. Así que tú trabajas, pagas 30 euros y la gente te dice, ya puedes vivir, ya puedo vivir, ya pago mi vida, ya pago mi vida. Hay gente que no paga nada, que se paga, que no trabaja, que dicen, sí, sí, yo estoy en el paro, estoy en el paro, una polla. Si no trabajas, ¿por qué no quieres? Un montón de cosas que hacer. Luego, claro, todo, todo, en el fondo, todo lo que quieren es dinero, son unas jetas, te dicen, yo quiero dinero, yo quiero... No, yo, no, te dicen, yo quiero trabajo, yo quiero trabajo, pero en realidad lo que quieren es el dinero, porque los pones a trabajar sin pagar y se quejan.